Muy buenas Dermos, nuevo gameplay que me encanta en este caso Age of Empower edición definitiva que es la remasterización de Age of Empower 1 Después de la remasterización del Age of Empower 2, sacaron la remasterización de Age of Empower Y anunciaron en Age of Empower 4, atento con eso Antes de comenzar el gameplay del Age of Empower, voy a dejar acá a mi derecha y su izquierda Un enlace donde pueden conseguir reservar cualquiera las remeras de Valtodermo, gorra, lo que sea Así que aprovechen, ahora que están baratas, antes comenten Así que vamos a darle en campañas la gloria de crecer Ignoren lo que aparece de complejar eso Que es sobre todo cuando mandas un error o algo, le mandan información de la computadora Bien, bueno, antes de comenzar, lo que quiero mostrar, lo que está muy bueno y que lo anunciaron en Age of Empower 1 Son los Zoom, tiene 4 Zooms Este es el Zoom 2, que es el que uso yo, que es el que más me gusta Después tenés el Zoom 1, la rueda no funciona porque está en beta No sé si funciona el más o el menos, no Es el Zoom 1, que es el más conocido Después tenés el Zoom 3 Que le ves hasta los pelos del pecho Y el Zoom 4, que es... Ah, no, ese es el 4 El 3 es... No Se me confió Ahí Es el 4, está bien Y el 3 no hay diferencia Bueno, al 3 no le gustó Vamos a jugarlo con el 2 Puede fallar, eh, el gameplay Puede fallar Bueno, esto que es un lugar para hacer un asentamiento Vamos para acá Vamos para el 1 Ahí está A ver, acá tengo asentamiento Esto debe ser reparar Muelle Algunos, como se, me gusta Algunos le doy el Zoom también Vale, vos pegá Ahí está, buenísimo Vamos para acá Bueno Buen día Vamos a mandar a los peones a investigar Pensé una atalaya Atalaya de Channel 1 Bueno, si acá hay un asentamiento Quiere decir que es un lugar bueno ¿Quién me está atacando? Dale, post Vaya a ayudarlo, compatriotas Qué malos amigos son Bueno Para Lo que quisiera son Acá, esto Arbustos Vamos con los arbustos Vamos Che, no tiene autoataque esto No sé si va a ganar El bien nivel En 30 minutos En el bien nivel Pero lo más importante Es mostrarles el juego De piedra Esto es para pasar de al Vamos a empezar a construir Lo más esencial Que son las casas Se puede construir una de la otra Buenísimo Buenísimo 7 y 4 Se me murieron todos acá Dos horas me quedaron Uy, este no para de arrullarme Ahí se están haciendo los aldeanos Puedo hacer Ah, pasó unos cuantos Recuerden que Ah no, acá tengo otro Se fue de paseo Recuerden que es la beta Chicos No sé si lo anuncié Es la beta Cerrada Así que puedo dar bug Puedo dar cosas molestas Como el La macadre Eso que aparece en la computadora Ignorenlo Ustedes dos que van Espego poder Por lo menos Ganar una O avanzar Lo suficiente En esta ¿Esto es amarillo? Si No, casi esto No, casi acá ¿Qué está construyendo? Me encanta que sacan el Martillo El palo de El hueso El palo El hueso No, este no Uy, se los crean, boludo Microsoft, por favor No, es la beta Lo perdonamos Porque es la beta No Vamos Sepárense Rompo uno Cada uno Total El tiempo Acá tenemos trompetas Que es para comenzar Esto que son los Típicos De ellos Femperer 2 Destruir todos los enemigos Enemigos granja Crear 5 granjas Granjas Aquí irán granjas, ¿no? Crear Granjas 5 Estas son granjas No, las granjas son Para la comida Esto queda, boludo Ahí está No, no No tenía que haber puesto Están pegado, ¿no? Me parece No, no Me parece Hay muchos enemigos Talen 4 talando ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto necesito para pasar? Avanza Me requiere 12 ficiola de piedra ¿Qué onda? Lo que estoy Me estoy dando cuenta Que falta Que falta No te hice Lo que necesitas Para Lo sé No te hice Lo que cuesta El aldeano No te hice Lo que cuesta Esto Necesito Comida Para pasar Siempre la Che, que bien que sea El cuartel Me encanta Acá hay 4 Bien 400 A ver si acá No me hice nada, boludo O sea, no sé Cómo cuestan las casas Debe faltarle eso Buah, pero ahora es la beta No, justamente Perdón Está bueno Gráficamente es lindo Me gusta como le hicieron Porque mantiene Lo del 1 Pero le aumentaron Los gráficos Eso me encanta Acá puede pasar Si puede pasar por acá No, está bien Es como Se puede usar de muralla Como el hecho De pegar todas las casas Vamos a hacerlo por acá Esto Dos años Acá tengo Cuatro Vamos a sacar Uno acá Y mandarlo Para acá Ahí estoy pasando ¿Cuándo me gastó? Sí Para Vamos a sacarla 500 cuesta entonces ¿No? Sí, 500 Tenía 520 Pero ves que no me lo dice Eso me molesta Ya estoy pasando Ese es el muelle El muelle mantiene igual El primero Igual no sé si hacerlo Porque no sé Si hay mucha agua Ahí No hay suficiente comida Además no te dice La cantidad de comida Que te falta Nada Todo un misterio Bueno ahí estoy pasando La edad De herramientas La primera es la edad De cobre Edad de piedra Edad de herramientas Mientras lo que pongo a hacer No Estos siguen acá No sé dónde hay oro No sé dónde hay piedra Pero Seguimos acá Intactos ¿Cuánto cuesta? 50 50 No cuesta nada Si van a costar más Grecia No soy Grecia ¿no? Duple J Duple J es mi nick antiguo No me lo pueden cambiar Es el nick de Griega Si El nick de Xbox De la cuenta de Microsoft Básicamente ¿Tos quedan boludo? Ah quizás puede Uno solo por Vaya ¿no? Bueno Vaya ¿Qué es lo que pasa en acaso? Ahí está Lanzazo ¿Cuál? ¡Alto mobhap! No lo vi el bicho A la gaza va ¿Cuánto falta? 73 Ya pasamos Ya pasamos Vamos a hacerlo más Una relajación Che Medio sangriendo Falto el charco de sangre Bueno ¿Qué podemos hacer ahora? Hay que esperar Esperamos a pasar la edad Se utiliza para quedar al diario Y lanzar a la siguiente edad Madera Ah Alberga cuatro unidades Ah mira Antes no alberga cuatro unidades Ahí está Claro no debe ser que se puede uno por arbusto Entonces se toquean ahí Ahí ya pasé a dar herramientas Me gusta mantener Creo que ya lo dije Mantener la esencia del Age of Bear Original Me quería Gran handling Todo gran negro Bueno Vamos a mejorarlos De hacha Vayan a recoger acá ¿Cuántos hay? Tres Está bien Tres Ahí está mejorando Vamos a sacar una Arquería Acá Vamos a parar Aparar Aparar Mejor no Uh Vamos a ponerla Vamos a ponerla acá Ay Es imposible Acá Vamos a ponerla ahí Dejame abrirte acá por las dudas Bueno Destruido los Enemigos granja Ahí está Ah hombre de hacha Soldado de hacha Este es nuevo Vamos a aumentarle El daño A lo mejor es el cuero Pero infantería No Es un daño Es uso de herramientas No Esto es para Esto Se puede mojar No puedo pasar A otra edad Crear cinco granjas Ah Quizás necesito esto Para las granjas ¿No? Vamos a construir Solo cerca Las gacelas Vamos a explorar Con los Hombres de hachas Pues seguramente Voy a necesitar Concir oro Para esto Ah no No hay suficiente Ah mirá Tengo más vallas Más arbustos Perdón Vallas no se llaman Se llaman arbustos Acá termina el mapa Balto Genio Titán A ver ahí No mercado Mercado No mirá Recolector Ya tengo el arquero Bueno 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 Tánmigo 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 Ya tengo otro soldado Tengo los soldados También quizás en esta edad Creo que quizás No Ah madera Creo que quizás Creo que en ellos Me pede uno Usan No usan oro Usan madera Y comida Creo Si puede alguno verificarlo Y informármelo en el comentario Podemos ¿Qué? 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 Ah mirá ¿Dónde tiene la piedra? ¿Qué? 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 Ahí está, necesitaba el mercado Cinco granjas me dijo Y tu madero Ah, mercado necesitaba Necesitaba el mercado Ah, me he olvidado esto Que para sacar torres tenés que investigarlo Y muralla también Que copado, boludo Acá había mucha diferencia entre La forma de jugar de Age of Empower 1 Y de Age of Empower 2, como me cambié demasiado Bueno, que usar que es esto Bueno, ahí ya tengo una granja No hay suficiente madera Vamos a empezar a buscar, mandar más para la madera Y después hago que no hay suficiente comida Es verdad, le voy a mandar más para la comida Parece, ¿no? Soldado con onda Ah, mira Bueno ¿Estoy haciendo algo más acá? No ¿Acá? Tampoco Bueno ¿Cuánto he vivido? 15 minutos Vamos, capamos Con un poco de batalla Porque me estoy aburriendo Vamos para acá Mientras sigamos Acá nada Acá tampoco Acá me resbala Bueno, acá Granero sí hay de posito Vamos a hacerlo de ahí Vamos a hacerlo de ahí Aquí ni pará Atrevido Tiene la armadura, ¿no? Le ha subido la armadura en uno Sí Ah, mirá Mirá, mirá Un rebloqueado, man Acá tengo más comida Acá tengo la famosa Rock Y ya No hay suficiente comida Ah, tengo el máximo de población Derrotado Easy, pisi Bueno, acá tengo la Famosa piedra Vamos a seguir esperando un poquito Ah, mirá Acá tengo mar Listo ¿Vos te acabas de construir un almacén? ¿Tanto querés la piedra? Toma, acá No puedo pasar más Creo que va a ser la única edad que vamos a jugar Porque ya se pueden dar una idea de cómo es el juego Cómo son los gráficos O sea, cómo fue la mejora Básicamente mantiene todo del 1 Eso está bueno Por lo menos lo que yo me acuerdo Soledado con 8 Tiene un inmueble yao Está buscando la piedra Muy chuchito este. Ya me manda otro. Ahí mejoré. Ya tengo la famosa muralla. Acá no hay puerta. No hay puerta. Eso es importante. Siempre se tiene que dejar una... ¿Dónde van estos? Tranquilo, muchachos. Tranquilo. Vamos a mejorar esto. Que igual va a ser la misma ataraya que fue la que destruí básicamente. Lo que puedo hacer acá es... No. No. Dios. Nada, basta. Uno por uno. Ahí está. Cuatro y tranquilo. Cuatro y tranquilo. Cuatro y tranquilo. Cuatro y tranquilo. Nadie tiene. Nadie tiene. Nadie tiene. Ahí. Para defender la piedra. Vamos. Vamos a sacar. Seguimos con estos. Que no tienen suficiente comida. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Nadie? No hay nada. 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 Está bien. De esta manera. Nada más interesante. Nada más. Entonces debe estar uno por acá y otro por acá. Vamos a reagruparnos acá. Tres arquivitos más. Lo que tengo que mojar es esto. Puro que tarda en construir una atalaya, boludo. Pero bueno, no importa dónde termina. Treinta y siete. Como digo, vamos a hacerlo en seguridad. Me encanta poder hacer un gameplay. Pero estoy haciendo todo bien ordenadito. Toda la defensa prolija. Como si estoy jugando a un... Estoy jugando a un entrenador de inteligencia artificial. Pero bueno, básicamente es para mostrar el juego. Esto no me interesa todo. Tampoco. Ahora ahí. Acá no se puede bajar. Quiero por lo menos terminar el gameplay con una buena victoria. O por lo menos una victoria. Tengo que... Bueno. Vamos. Vamos, vamos. Mientras sigue saliendo ejército para... Acá ya me lo robamos. Lo que vamos a hacer es... Esto. No es fin de comida. Tranqui. Esto no me sirve. Esto. 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 Atrevida. Uy, menos que me pega, boludo. Vamos acá. Corre. Vamos a boludearlo. No. Tosco. No. 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 Vamos a llevar más refuerzos. Están por acá entonces. Ya hice, empecé la mejora. Lo que me preocupa es que pueden entrar por acá sin problema. Bueno, esperemos que, no sabía. ¡Sumave con los enemigos! ¡Ah! Destruir todas las granjas. Tengo que buscar las granjas. Está bien. Esto ya está. Vamos, sigamos. No perdamos tiempo. Que se me haga el gameplay. Que la gente se aburre, si no. Vamos a por aquí. Nada. Nada. Chupo que están muy divertidos. Estaba muy divertido. ¡Apa! 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 Están por acá, ¿eh? Están por acá, ¿eh? ¡Somos! ¡Oh! ¡Oh! Uy, acá acá el muchacho. ¡Pu, hay atalorса! Uy, la ataracha me está rompiendo todo Vamos ¿Por qué se le ponen? Uy, ¿cuánto la ataracha? Ah, no, acá está el cuartel No puedo perder ningún gameplay En la primera partida del direct De la campaña Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Todos acá Voy a ver rojo es el más heavy, ojo Uy, ¿qué hay? Bueno, ahí ya rompí la ataracha Lo que más pega Estaría bueno No tengo calla, no tengo nada Uy, boludo metros que tiene ¿Cuánto doy? Uy, 25 minutos, no voy a llegar chicos No voy a llegar, discúlpeme Pero bueno, están viendo más o menos Vieron cómo es la batalla El tema de los uncles, lo importante Los gráficos La jugabilidad mantiene La jugabilidad mantiene Cómo es el sistema De las torres Y de las ataracha Y del muro Que se tiene que investigar No es que lo sacas De una cuando pasó de edad El tema de los zoom El tema de lo malo que soy Uy, boludo, está lleno Pero bueno, si vamos a tratar Falta un buen 25 todavía Yo ya tengo un ratito más ¿Dónde están las granjas? Voy a crear tres granjas Voy al nema No sé, tienen O por lo menos No los veo Los de pa' que se Las hagan de vuelta Automáticamente Acá, mirá Acá tengo Una, dos, tres Uy, boludo, una, dos No está de alián Acá se está botando lo mismo Vamos a hacer que Las uniones vayan directamente A su base Oh, hay otra torre ahí Ah, mirá 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 Esta masacre Ah, me construí Esperá, yo destruí una acá Esta no estaba Me la acaban de construir Che, boludo, son durísimas Las atarayas Cinco, tres Bueno, también falta todavía Que le pongan Porque la beta Al coste de las cosas Fíjense No me sale de ningún lado Por lo menos yo lo veo No sale No, que no lo vea No sale Vamos a romper la granja Vamos a hacerla Ah, mirá Acá está el otro Yonio De esta por acá Igual no me ha llegado Me parece Quería por lo menos ganar esta Pero bueno Ya más o menos Vieron lo más importante del juego Lo que Incertidumbre dejaba Incertidumbre Ah, me dejó De esta acá Tengo otra granja Acá ya rompí Rompí Otra esta Ustedes vayan a esperar Los otros son más flanes En teoría Son más Fáciles Ay, me volvían a costar Te adorme, boludo Bueno, a ver Yo encontré Lo demás Vamos a ver si Pone en menos resistencia 28 Uh, no Se me fue el tiempo Bueno, espero que les haya gustado Gameplay Que hayan visto O sea, mostré Lo más básico El Age of Empower Edición definitiva Que es la remasteración De Age of Empower 1 Espero que les haya gustado Gameplay Recuerden que pueden ser En www.facebook.com.br Y www.twitter.com.br Y se pueden suscribir Si les gustó el video Y darle a la campana Así Cada vez que subo un video Les llego un Un correo Notificando si es un video Y no se piden ningún contenido No se en el próximo gameplay En video, serie Un directo, unboxing Lo que sea Adiós Soy yo de vuelta Ya sé que estaba por cerrar el video Era solo para informarte Que ando en la campana Cada vez que yo subo un video Te ha llegado un correo Para informarte Lo Y no se en la campana 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 No se en la campana